Reyes 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 ¡Qué bonita noche! Gracias por estar acá. Voy a empezar con dos historias por las cuales estoy aquí. La primera fue cuando tenía yo 7 años aproximadamente Yo estaba obsesionado con un refresco en polvo de fresa No sé si puedo decir la marca Y hasta me lo tenían prohibido en mi casa El caso es que una vez no estaban mis papás Nos dejaron solos mis hermanos Y yo con mis ahorros me fui a la tienda más cercana Compré 3 cajas, 1 kilo de azúcar Y saqué mi bote de la ropa sucia Que era como de este tamaño al patio Lo llené de agua Le eché todo el refresco en polvo Un kilo de azúcar Y me hice mi refresco gigante Me metí con mis monitos adentro Y me tomé medio bote Y ese día cumplí mi primer sueño de mi vida Fue una locura Si oye raro, pero fue una experiencia de verdad inolvidable La segunda fue cuando tenía más o menos 17 años Un sábado, el viernes previo Yo jugaba a básquet, tuve un juego en el que me fue muy muy bien Y el sábado siguiente Me despierto ya después de desayunar Y iba al cuarto Y pues yo creo que me sentía muy bien O muy motivado Y de la nada se me viene a la mente la frase Venimos a pasarla bien Y en ese momento me impactó Y me emocioné Yo solo me empecé a dar así cuerda Y decidí otra vez con mis ahorros Ir a una oficina Todavía no había dominios por internet Fui a una oficina Y compré el dominio por varios años Y dije, no hombre, con esto voy a hacer algo bien rápido Y ni voy a tener que estudiar Y pues, véanme aquí Yo actualmente Estoy muy consciente con esas cosas De cómo es nuestro origen Cuando nacemos, como venimos de un acto de amor Es cuando más reales Y somos más quien realmente somos Entre más cercanos estamos en nuestra fecha de concepción No nos han pasado cosas malas en la vida No nos hemos tenido tantas amistades y otras cosas Entonces realmente somos más puros Por eso es bien importante hacerle caso al origen Ahorita vamos a ir desarrollando Cómo vamos a explicar estos términos La creatividad Yo actualmente me dedico a la creatividad De profesión Pero la creatividad tiene un problema Que la relaciona a mucha gente Con un tema artístico O de vocación O de inspiración, etc Yo con todos los años que tengo en esto Tengo una definición de creatividad Que es mi favorita Creatividad es crear Donde no hay recurso Esa ha sido la más práctica Y es la que a mí se me hace más amigable Y les invito a que les guste Yo además de mi profesión Con la creatividad Logré encontrar la felicidad Les voy a platicar por qué Mi papá falleció hace un año De un cáncer muy fuerte Fue una enfermedad que duró dos años Muy, muy desgastante La verdad Me pasó que personalmente Se me fueron mis ahorros O sea, tuve que entrar Las enfermedades son súper caras Tuve que entrarle con todo Tenía, no sé, 10 años trabajando Y pues se me fue todo Emocionalmente Pues se me estaba yendo mi Mi papá Y me causaba bastante conflicto Entras a roles familiares Muchas cosas Que era una época muy difícil Yo siempre he sido una persona Relativamente optimista Pero en esos momentos Andaba en un hoyo O sea, fue la época Como más triste de mi vida Como a la mitad Del periodo de enfermedad De mi papá Un día trabajando Me llega un correo Y el correo Era la renovación Del dominio De venimos a pasarla bien Y me llegó la frase Yo ni siquiera me acordaba de ella Y me cimbró De que dije Órale O sea, el chiner De 17 años Me está mandando un correo Digo, así lo quise interpretar yo ¿No? Me gusta la fantasía Me está mandando un correo Y me está recordando Quién soy yo realmente Y me impactó mucho Mucho la idea El caso es que Ahí practiqué la felicidad Porque lo que no había En ese momento de mi vida Era felicidad Realmente estaba En un panorama Muy duro Y triste Y en base a la creatividad Y a esa persona Yo mismo De los 17 años Logré encontrar felicidad Donde no había Por un recuerdo que tuve Entonces fue algo Súper, súper interesante Con el cual Para no quedar mal Como que de los 17 años Que iba a hacer algo Y no lo hice Hasta 18 años después Duré 18 años Pagándose dominio Yo ni cuenta Me había dado Como que lo pagué Por mucho tiempo Entonces dije Pues las ideas Si no las haces Es como si no existieran Entonces como en ese momento Sentí felicidad con eso Como que fue un escape mío O un proceso psicológico De protección Empezar a dedicarle Mucho tiempo Venimos a pasarla bien Decidí imprimir Unas calcomanías Subí a mi Instagram Que tenía unas calcas Y que era un recuerdo De cuando estaba Joven Bueno Más o menos Este Y explicaba Que es una perspectiva Frente a la vida Que la vida Es un homenaje Que hay que disfrutarla Y me eché un rollo Bastante agradable Y para mi sorpresa Ese día Fueron a la oficina Como 150 personas De las cuales yo conocía A 20, 30 Y no soy influencer Ni nada Eso no O sea no tengo tantos seguidores Y durante la semana Andaba como Cholo Con mi cartera Y mis calcomanías En la otra bolsa Y a donde iba Estaba repartiendo calcas Yo inconscientemente Así funcionaba Mi cerebro Y empecé a regalar Calcas Y calcas Y calcas En un momento En el que yo no tenía Felicidad Pero la anhelaba Entonces fue mi comportamiento Natural O sea Nuestro creador Es Es muy O sea Estamos diseñados Perfectamente Para poder hacer Esas cosas El caso es que Después de estar Practicando Con esta Con esta Regalada de stickers Y regalando felicidad Y todo esto Que era lo que menos tenía Me empecé a dar cuenta Que el hecho de regalar Significa algo Super importante Y si nos Me puse a profundizar Un poco más Este Cuando se regala Algo normalmente Pues cuando es tu cumpleaños Cuando cumpliste Algún objetivo Cuando hay alguna celebración Pero si los otros Logramos entender Que la vida Que existir Es un regalo Tiene que ser Una celebración La vida O sea Venimos de un proceso De amor De un creador Tenemos que entender Que somos seres De amor y de luz Y que tenemos Todas las posibilidades En nuestras manos Para que la vida Sea una celebración No necesariamente En la época Que va bien Cuando va bien Todos andamos al tiro Esto aplica Cuando las cosas No van mal Es una perspectiva De las cosas De verdad Se los platico Y me animo A estar aquí enfrente Porque yo lo viví Y esta frase A mi me sacó Del hoyo en su momento Digo Del hoyo se oye Muy Esa es la forma Más obvia de decirlo Pero bueno Continuando Me di cuenta Del tema De las emociones Estos regalos Que yo daba Estas calcomanías Empecé a hacer playeras Se las daba a mis amigos Le empecé a dedicar Un chorro de tiempo Cuando lo que menos tenía Era tiempo y dinero El caso es que entendí Que el lenguaje universal No es un idioma El lenguaje universal Son las emociones Porque las emociones No importa Qué edad tengas De qué país seas De qué estatus Socioeconómico Pertenezcas Una emoción Que conecta Y es empática Logra trascender Durante toda la vida Es un canal de comunicación Que vamos a tener Es una forma de fluir Hablando de fluir Aquí está esta frase Que me gusta mucho Dar es fluir Como les dije Yo empecé dando Y dando Y dando Ahorita estaban hablando En la otra plática De los givers Pero yo me entendí Que al momento de dar Fue una forma De apostar al presente Para tener un mejor futuro Y ya introspectando Y con todo el aprendizaje Que ha tenido Durante estos años Entendí que El dar es fluir Se trata de Cuando tienes felicidad Hay que agarrarla Disfrutarla Pero dársela A alguien más No hay que quedarnos Con las cosas Si vienen cosas Tristes o malas Hay que enfrentarlas Vivirlas Y perdonar O vivirlas Y soltarlas El tratar De cargar emociones La vida se convierte Más pesada Y se trata De vivir lejeros De navegar la vida De la forma Más sencilla Más simple posible Acordándonos del origen Llegamos nosotros nuevos Llenos de emociones Muy naturales Hay que estar siempre Recordando eso Con este movimiento De venimos a pasarla bien Que ya se convirtió En algo grande Y en algo Que me ha regalado Muchísimas cosas Parte de las prácticas Que hago Es que salgo A regalar Y a crear emociones Aquí les muestro ¿Qué onda? Hoy vamos a salir a la calle A regalar unas playeritas Y pura buena onda ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andas? Bien ¿Cómo va tu viernes? ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué onda plus? Chilo, ¿qué onda? Cero ¿Cómo va el viernes? Bien, bien Pues aquí te regalo Esta playerita Para que la estés pasando mejor Arre Arre Muy bien Ah, pues quiero regalarles Esta playerilla ¿Merto, así nomás? Sí, mona, así nomás Qué chilo, gracias ¿Sale? Sale Ándele Ánimo Nombre a ustedes Que les vaya bien Ánimo Ánimo Nos vemos carnal Bueno, si se dan cuenta La reacción de las personas Cuando llego con ellos Digo, yo sé que no soy guapo Pero tampoco estoy Para las caras que hacen Es porque No estamos Acostumbrados A que nos den Y no estamos Acostumbrados a dar Entonces este ejercicio Personalmente Les digo Yo he estado viviendo Las cosas Y lo he comprobado Por eso me animo A compartirlo Hace una experiencia Bien interesante Con estos videos La gente siente La empatía Hay que se hizo Hablando de las emociones Se sembró una emoción Seguramente Ese muchacho Llegó a su casa Y platicó Lo que le pasó Y en su entorno familiar Generó algo positivo Chiquito que sea Pero ya está sumando Entonces este movimiento De eso se trata De tratar De crear emociones Y una filosofía En la que nos podamos unir Y poder vivir mejor Y esto de la felicidad Tenemos que lograr entender Que la felicidad Es una decisión Y no es una decisión radical De que decías tú No, pues ya soy feliz Y voy a ser feliz Toda mi vida Se trata De decisiones Chicas Que tú decides Tomar el paso De la felicidad Y poco a poco Se va construyendo Tu día O tu vida En cosas mucho Mucho mejores Entonces por eso Es muy importante Responsabilizarnos De la felicidad Muchas veces Muchos tendemos A decir Que las cosas Dependen de otros O que no fue tu culpa O otras cosas Entonces El tema De que la felicidad Sea una decisión Es algo que tú decides Es tu responsabilidad En las buenas Y en las malas Aquí vemos Una decisión Un poco loca De una persona Que decidió Tatuarse El logotipo Es una decisión Hipster Yo no tengo Tatuado el logo Este Hay 29 personas Que se han tatuado El logotipo A mí se me hace Increíble Es lo que hablamos De las emociones Cuando la gente Conecta Pues esta es una forma De tomar una decisión De tener un recordatorio Yo traigo gratitud Aquí por mi papá Pues cada quien el suyo El que se quiera animar A tatuarse Les paso el logo Y bueno Durante el paso Del tiempo Y con estos últimos años Venimos a pasarla bien Me puse a pensar Un poco En el tema De la gravedad Nosotros Pertenecemos A la tierra Y gravitamos Hacia la tierra Porque el creador Aquí nos puso Es nuestro lugar En el que vivimos Que tenemos que cuidar Que tenemos que disfrutar Entonces Pensando en esa analogía Dije Nosotros Como individuos Nos podemos Convertir en un centro De gravedad Esa energía Que nosotros creemos Con nuestros pensamientos Y con nuestras acciones Que es lo más importante Hacer Que no se queden ideas Puedes hacer Que las cosas En las que tú Realmente crees Se acerquen a ti Que es desde amistades Desde emociones Cosas que te pasen Lo que sucede Con el destino Etcétera Entonces Cuando las cosas Gravitan hacia ti Van a pertenecer Y se van a quedar Así como nosotros Estamos en la tierra Y las cosas Que lleguen Y no graviten Hacia ti Se van a ir Como un astronauta En la luna Que no puede pertenecer Y necesita peso Para estar ahí forzado Entonces Los invito A tratar de ser Un centro de gravedad Yo lo he vivido Con este movimiento De muchas formas Increíbles Aquí les pongo Un ejemplo De por mi no Vinimos a pasarla bien Me tocó conocer A Caloncho Que es un cantante Famoso Con una filosofía Muy padre Hicimos Juntamos fondos Para un plan De reforestación Logramos reforestar El bosque De la primavera En Guadalajara Fueron más De 1200 árboles Juntamos bastante Dinero Con un movimiento Juntos Él con su marca Yo con la mía Él gravitó Hacia Venimos a pasarla bien Él siendo una persona Famosa Con toda la credibilidad Y lo pueden ver Con la gorra Y con todo Con todo puesto Y nos hemos convertido En muy muy buenos amigos Entonces Ahí está un ejemplo De cómo Gravitó Hacia la marca Algo por estarlo repitiendo Que como decíamos Venía de un periodo Que no era de felicidad Y Pues los invito A que encuentren su mantra Yo agarré Venimos a pasarla bien Al chino De 17 años Se le ocurrió Y pues le sigo siendo fiel Me ha servido mucho Ahorita ya hay miles de personas Que lo traen también En nuestras redes sociales Busquen su mantra Su mantra Su objetivo La vida Entre más claro Lo estés O lo estés repitiendo Es más cerca de llegar Es como cuando Vas a ir a algún lugar Si tú tienes el mapa O el destino A dónde llegar Vas a llegar más fácil Que si no sabes A dónde vas Este es un tema De creencias Entonces pues los invito A sonreír Y a recordarles Que la vida Venimos a pasarla bien Gracias 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 Aplausos Aplausos